Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Digamos, el resultado de las políticas de inmigración que tenemos entre España y México, yo creo que son excelentes. En ambos aspectos, tanto en la lucha contra la migración irregular como en el impulso a la migración regular, tengo que decir que la cooperación que tenemos con el Reino de Marruecos es extraordinariamente positiva. No tenemos en absoluto ningún reproche que hacer, como tampoco tenemos ningún reproche que hacer en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico. Bienvenidos, futuros consumidores de Soil & Green. Bienvenidos a un nuevo vídeo. El descubrimiento y las posibles implicaciones de corrupción que rodean a un asesor. Era la persona que me acompañaba a los desplazamientos, la que me hacía un servicio más personal, como un asistente personal. Y portero de Lupanares, vinculado a un ex ministro del PSOE, ni más ni menos que José Luis Torrete Ávalos. La tractorada, la manifestación masiva de agricultores, se convirtió en un escenario de confrontación con la policía. En lugar de ser un espacio para la expresión pacífica, la reivindicación de lo que en realidad hace falta a este país, la respuesta policial fue desproporcionada, generando interrogantes sobre los límites del derecho a la protesta en España. La línea entre mantener el control y ejercer la represión es muy delicada. Y en este caso, pareciera que se ha cruzado. Pareciera, ja, ja. Estoy diciendo así por ser de una manera, por hablar de una manera, pues, sin que se me disparen los caballos realmente. Las imágenes de manifestantes heridos y detenidos levantan cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la respuesta policial al servicio de Marlasker y su amo, identificando agricultores para futuras sanciones apaleados, empujados. Ya está bien. ¿Qué es necesario en este país llamado España? Por mucho que a algunos les acercan granos. Al escuchar el nombre de nuestro país. Un pepino. Para que nos pongamos de acuerdo ya, para echar a esta gentuza de una vez. La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia. Y la represión en las manifestaciones agrarias pone en entredicho este derecho que creo que ya está bastante perdido. ¿Hasta dónde puede llegar la protesta sin temor a represalias? Las respuestas deben ser claras para mantener la integridad democrática que, por desgracia, en este país hace bastante tiempo que se ha ido perdiendo. Aún así, sigo recordando que aún hay 11 millones de votantes del Partido Socialista Putero Español. 11 millones que están de acuerdo en que se les arruine, se les tome por gilipollas, se les asfixia impuestos, mientras sonríen con unas subidas trampa de salarios base y jubilaciones, utilizando como si fuese el palo con la zanahoria. Sin olvidar que mientras en España hacen falta médicos, plazas de hospital, etcétera, y no hay presupuesto, según esta banda de ladrones del puño y la rosa, nuestro querido chupap*** del rey de Marruecos, eso sí, guapísimo, nos empeña hasta el 2050 regalando 45.000 millones de euros a nuestro gran país hermano. A la positiva evolución de los intercambios comerciales, al aumento de las inversiones en ambas direcciones, por poner el caso de los intercambios comerciales entre nuestros países, superaron por primera vez la cifra de los 20.000 millones de euros en el año 2022, y a esta muy positiva evolución se une el posicionamiento de España como un inversor de referencia en Marruecos, con inversiones públicas previstas de unos 45.000 millones de euros hasta el año 2050, y en ese sentido Marruecos está haciendo un enorme esfuerzo por modernizar su economía, su país, en la que sin duda alguna las empresas españolas están participando activamente. Para que mejoren sus infraestructuras, creando presas, que se derriban en España, zonas de cultivo, que se quieren arrancar, regadíos, aquí no hay agua, carreteras, las que hay aquí están hechas una puta mierda, o directamente tienes que pagar por circular con ellas, y pues bueno, así está el tema, como aquí ya estamos servidos de infraestructuras y de todo lo que nos hace falta, aquí ahora mismo estamos todos como queremos, pues oigan, vamos a ayudar a nuestro gran país hermano. Paralelamente, el mismo día, se destapa un escándalo que involucra a un asesor personal y portero de Lupanares, ¡Aupacoldo! vinculado a un ex ministro, nuestro añorado Torrente, que dice que no sabe nada. Eh, duelen estas cosas, claro. ¿Usted conocía esas posibles pagos de comisiones al señor? No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien, a través de los mecanismos legales, algo que siempre me percubé, por cierto, se hicieron las contrataciones por entidades autónomas, y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas, está bien, yo siempre he estado tranquilo, y sigo tranquilo, lo que no acabo de entender es su participación en esto, y ojalá pueda informarme también, ¿no? No sé. ¿Más tiene relación con el señor Pueblo García? Bueno, bueno, el tiempo la vas perdiendo, es la gente que trabaja, yo ya no puedo ver trabajo, ni tengo asistente ni nada, con el tiempo, pero bueno, hasta donde yo sé, he tenido una vida muy normalita, es que me cuesta creerlo, por eso mismo, primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno, ojalá hayas explicaciones, sí. Hola, si te está gustando el contenido que ves, por favor, agradecería un like, si te suscribes y le das a la campanita, ya sería increíble. Ni te cuento si comentas, muchas gracias por echarme una mano a crecer. Y que es un secreto, y que no sabe nada, él pone cara de susto, él no sabe nada, no sabe nada, cuando he ido a mirarlo, resulta que es que es todo secreto, es todo secreto. Hay que tener la cara, la cara de Adamantium, pero bueno, la verdad es que tampoco me sorprende a estas alturas. La sombra de la corrupción se extiende sobre el asesor en cuestión y la posible implicación del exministro, y eso añade combustible a un fuego que ya arde con desconfianza ciudadana, con un gobierno corrupto que lo lleva en los genes y que le gusta más el dinero ajeno que la farla y las putas, que ya es decir. La pregunta que resuena es, ¿hasta qué punto estas prácticas son toleradas e incluso encubiertas en las altas esferas del poder? Y lo que es peor, aplaudidas por el pueblo llano, respaldadas por sus votantes, recordemos, 11 millones. Ojo, y con esto no estoy diciendo que sea el único partido corrupto de este país, ni mucho menos. Ojalá que solo fuese el único partido corrupto. Pero bueno, ya saben que en todas las casas cuecen habas y en las de algunos acalderadas. Por eso les estaba comentando el tema. No vaya a ser que es que vengan ahora que si el PP, que si tal, que si cual, que si el burro Pascual. No, aquí de momento no se salva ni Dios, al menos de los que han pisado gobierno. Más claro, el Partido Socialista Putero Español, en medio de estos eventos, enfrenta un desafío significativo al cual ya están acostumbrados por motivos históricos, que es la percepción de corrupción que puede erosionarles aún más la confianza pública y plantear dudas sobre la ética política, que eso ya no existe desde hace muchos años, tan desatendida durante todos sus gobiernos, por decirlo de una manera fina. La respuesta del partido de momento es el que más corra campeón. Para variar, ya saben, cuando el barco se hunde, tirirí, tirirí. Soyland Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soyland Green. Recuerden, el martes es el día de Soyland Green. Yo creo que desde el principio, desde el año 2018, este gobierno siempre ha colaborado con la justicia. Siempre ha colaborado con la justicia. Por tanto, máxima colaboración con la justicia, máxima transparencia, faltaría más. Y me permitirá hacer una reflexión. Bueno, desde luego, más allá de cuál sea el recorrido judicial que tenga este caso, esta noticia que acabamos de conocer, desde luego, cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones, de una tragedia como fue la pandemia, y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del gobierno de España. Y desde luego, en fin, que si yo sabía no dejaba de saber, en fin, no dejan de ser escuchado por parte de la oposición, maledicencias, ¿no? Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar, ¿no?, que el señor Fijo se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que, si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción... El papel de los medios de comunicación y la reacción de la opinión pública son fundamentales en estos momentos, pero la información transparente y el análisis crítico para arrojar luz sobre los hechos y asegurar que la verdad prevalezca queda muy bonito en la teoría, pero va a ser que no. En este país donde los medios de desinformación continúan con el lavado de cerebro y desintegración del raciocinio de los consumidores de la caja tonta, pues me parece a mí que, vuelvo a decir lo mismo, la teoría, que era muy bonita, pero la realidad es realmente otra, mucho más triste. En la encrucijada de la represión policial, en la sospecha, bueno, en la presunta, digamos mejor, corrupción, España se encuentra en un momento mucho más que delicado. La sociedad demanda transparencia, justicia y una reflexión profunda sobre el estado de su democracia. Los acontecimientos recientes deben ser un llamado, añadidos a todo lo que llevamos sufriendo, para ser un llamado a la acción, y no solo para rectificar errores pasados, sino para construir un futuro más fuerte y ético. Eso de, bueno, es que esto ya pasó... Evidentemente que no tenía ninguna constancia y, lógicamente, lo que siempre ha demostrado este Gobierno, desde el minuto uno, es trabajar y colaborar siempre con la justicia, porque vamos a ser absolutamente contundentes, como hemos demostrado, desde que llegamos al Gobierno, en esa colaboración con la justicia, y para que se esclarezca absolutamente todo. Pero, como trasladaba el propio presidente del Gobierno ayer, nuestro profundo rechazo y, en fin, solamente trasladar la vergüenza de que personas, en los momentos más difíciles de la pandemia, pudieran hacer negocio con este tipo de cuestiones y que la justicia investigue hasta las últimas consecuencias y trasladar, como le digo, nuestra máxima colaboración y nuestro trabajo cooperativo con la justicia. No, compañeros, no, no funciona así. La represión policial durante las manifestaciones agrarias y la corrupción emergen de nuevo y ponen de manifiesto la fragilidad de la democracia española, que cada vez lo de democracia se le está quedando muy grande. Es necesario un análisis exhaustivo, una rendición de cuentas real y una reflexión seria sobre el futuro del país. La democracia no solo se construye en las urnas, aunque la rellenen algunos, con votos falsos o comprados a cambio de papeles, sino en la protección de los derechos fundamentales y la erradicación de la corrupción que amenaza su esencia misma. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sería, verdad! ¡Qué bonito! ¡Madre que no!